No condice con el material que yo tengo. Cuando yo salgo a volcar mi material, entonces esto se puede, esto no se puede. Ah, no, porque Dalma dice la verdad y yo no. Pero Ventura, yo jamás... Momento. Ventura, escúchame. Yo jamás te diría, esto no lo podés decir, porque vos sos periodista, acá trabajamos en completa libertad, entonces vos traes tu material y yo solamente desde mi lugar como conductora del programa te cuestiono. Simplemente eso que son las reglas del juego. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Por eso, yo en el caso Maradona no voy a hablar a cualquier programa y no tomo yo la iniciativa del diálogo. Si ustedes van a los tapes de Acero, ustedes van a ver que no soy yo el que propone el tema. El tema está instalado y cuando gira y me miran a mí y tengo que entrar en juego, yo no puedo avalar cosas que yo sé que no son ciertas. ¿Entendés? Entonces, al no avalarla, dice, ¿y por qué decís esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando yo trato de eludir lo que puedo, cuando ya no se puede profundizar más, salgo con lo que tengo que la realidad, que son los expedientes y lo que dicen los jugados. Luis, de esto se trata. Es simplemente lo que estamos haciendo en este momento es el ejercicio del periodismo, vos traes tu información, yo te pregunto. Es simplemente eso. Y no podemos hacerlo de otra manera, o por lo menos no se me ocurriría hacerlo de otra manera. No, pero ¿sabés qué, Karina? A lo mejor no lo saben todos. Y nuestros compañeros preguntan cosas que yo hice con la producción y que a lo mejor no se comunica todo. Entonces te preguntan, te meten en dedo, te escarban, te meten... Y bueno, llega un momento donde yo ya no puedo retroceder y tengo que decir la verdad, mire, muchachos, esto es así, esto es rojo. Y vos decís, no, es azul. No, bueno, para vos eres azul, pero yo tengo información y tengo pruebas que es rojo. Está bien. ¿Entendés? Entonces, a ver, yo si realmente hubiera querido causar daño, la verdad lo hubiera causado y no lo he hecho. La verdad es eso y Diego lo sabía. Y Diego lo sabía. A ver, Diego Maradona, ¿estás diciendo? Sí. A ver, está hablando del pasado. Sí, pero además vayan los archivos, las barbaridades que yo me crucé en este canal con Maradona. Lo dijimos de... Pero de todo, Diego. Sí, me acuerdo, barbaridades. Sí, la verdad. Bueno, barro. Sí, está bien. Bueno, entonces dentro de esto, si él me llama, es porque no debo haber sido tan malo en la... He sido un periodista duro, inflexible, sí, no fui. Sí, sí, sí. Pero eso no es pecado. Aclarado. Es una característica de cada profesional. Aclarado. A ver, dale caso. Luis, en uno de los pasajes de Dalma dice, textual, Así que, iremos a la justicia que es donde...